¿Qué tal amigos de Real Alternativo? Nosotros somos Disco Fiera y esto es La Bomba Funk de México Disco Fiera está de vuelta con La Bomba La Bomba Somos La Bomba Funk de México La Bomba Funk Somos La Bomba Funk de México La Bomba Funk Somos La Bomba Funk de México La Bomba Funk Somos La Bomba Funk de México, baby Somos La Bomba Funk de México para el mundo en un segundo tomo el funk y me introduzco más profundo por atrás viene el jazz soul y disco R&B y los demás hablarás al vez de más pero ese día eres mía y bailarás con una coreografía que tu tía jamás pudo lograr en los 70 en los 80 tus papás bailaban la música lenta en una de esas fumaban hierba y aunque ahora te reclamen y te mientan you gotta shake 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 that ass cause when I rock the mic I rock the mic right me dices que hay me digo no hay otro funk como el que canta la fiera give me some more and play that funky music You've got to give me some more and play the funky music Si te sigues preguntando quiénes son los más pesados Eres presa del sonido porque ellos ya te encontraron Terminamos atrapados y en la fiesta sofocados Pon las manos hacia arriba, muévelas de lado a lado Te cuida y no te vayas a quedar sentado Que golpeamos la tarola en el ritmo de cuatro cuantos La tarola es la herramienta que revierta la colonia y que se asienta En el pecho de solbombo se encomienda Disco fiera recomienda que te pares a bailar En el alma la freya va pa' delante y para atrás Bang bang, dame pompi, por un México más funky Get down, come on James Brown, recordando Mozart Llega pronto, sonido porno, chiqui pom pom, chiqui pom pom Give me some more and play the funky music You've got to give me some more and play the funky music You've got to give me some more and play the funky music You've got to give me some more and play the funky music Emerson, qué pasó, qué horas son Hora del hip hop, sí señor Y nos vamos para arriba otra vez con disco fiera, sí You've got to give me some more and play the funky music You've got to give me some more and play the funky music You've got to give me some more and play that funky music You've got to give me some more and play that funky music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!